¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! y así que y chica no le va a quedar mucho este partido un gol valiosísima intersección de pelota vámonos a la primera parte a descansar más el partido está 2 a 0 ha llegado al final de la primera parte Mario hay una sensación clara que quien lo gane es también quien mejor lo a jugarlo a veces sí y a veces no pero realmente creo que ahora el resultado es bastante parejo un resultado que podría ser hasta engañoso pero el espectáculo es muy bueno ¿se está valiendo? hay bueno ¿se está valiendo? se juegan ya los primeros segundos de este segundo tiempo con el Juniors que quiere mantenerse en verdad es echando el peligro siempre para adelante ahí están atacando llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más y saca la pelota hasta el otro costado el balón que sale disparado Puyol acá hay posibilidad como se ha tirado la guardamita para salvar a su equipo sus compañeras respiran córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán clara intercepción buena posibilidad para una contra ahora y ahí siguen continúan buscando el contraataque y la pelota amarita le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa y el Hardly Athletic es el verdadero dueño de esta pelota señores yo no me explico si no se han dado cuenta todavía este equipo de que van perdiendo y miralo como van no lo detienen y la defensa actúa y frena este ataque inminente de aquí en más 30 minutos le queda en el partido pase bastante peligrosa gigantesca tajada va la pelota desde el córner a la olla gol cabezazo formidable se alejan cada vez más 3 a 0 de momento esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego buen corte justo a tiempo y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá con lo mal que ha atajado hoy vale sorprendente que tape algo la verdad la verdad que decíamos que en el desayuno no tenía que tomar el curso de la olla que vuelve bajado tras el cabezazo espectacular la tirada y la atrapada a ver que alguien me explique como puede fallar esta clara oportunidad de gol se le fue el balón se le fue el balón no más mantiene la propicia cerca pero la defensa retoma la posición venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón le quedan 20 minutos al partido tiene la pelota y cuenta con opciones buena tajadita nomás ahí sencilla parece que ha confundido los colores de la camiseta filtrando bien el balón por ahí colorín colorado el ataque se ha acabado tienen la mocha y se van volando venía de posición adelantada quería darle ir de la ventaja pero el árbitro detiene el juego le va a perdonar la tarjeta Mario solo una advertencia advertencia y mucha suerte pierde la posesión se escapa y puede ser era buena esa pero que de Norse ahí se viene avanzando y no la pueden detener llega bien para sofocar el momento Puyol ojo con este pase y ahora impresionante lo que acabo de tapar esta guarda un momento maravilloso llueve el córner al centro del área es fácil la pelota tras ese camisazo pero un peluchito le tiraron ¿cómo pueden perder el balón ahí? buena forma de tapar los primeros que pareció un error era un error Fernando lo que pasa es que lo supo subsanar a tiempo no pasó nada ahí va avanzando con la pelota que bien lo que ha recuperado en el área pasa de todo vamos a ver cómo viene esa pelota pelota que se va desviada va ya se estuvo cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo fuerte entrada sáquenle la roja referí ya miran la pizarra la pizarra la pizarra la pizarra la pizarra ya miran la pizarra se pude un error pero se va desviada son moj heard y yaptó inconexu US el minimum y Y 지�ribuplar ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Nos viene a ver el FURX? ¿Nos viene a ver el FURX? No digo el más, es el único que es el VIKI El FUX y el... El FURX El FUX El FUX ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va a placer saludarles desde Alcantáchoa en el FC de Abel Stadium para este vibrante partido? junto a Mario Alberto Kempes en esta cabina bien ordenadita como siempre Fernando Palomo les habla la tranquilidad puede llegar hoy para este equipo cuando le quedan todavía encuentros por disputarse el torneo pueden salvar la categoría Hoy veremos en el campo los cómics contra juniors Bueno, si bien es cierto que todavía el campeonato queda partido por delante El descenso está muy cerquita, eh A pesar de que con un empate Evitarían un poquito el descenso, pero Quedan todavía partidos y eso es muy preocupante Pone fin al peligro Pero así también, aquí el disparo no le van a hacer de acuerdo Messi El ataque por las puntas de Comets Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina Mucha atención Las oportunidades que han tenido Y han sido mínimas Y tienen que aprovechar esto Y ahora tienen la posición ¿Qué van a hacer desde acá? Voy bien Voy bien 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 Un disparo muy lejano Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Chiquitín No, no, no No, no, no Para un poco Un buen tiro Un buen tiro Messi Este es un avance con un perfume a gol maravilloso de los cómics Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Gana muy bien Pero ahora con la presión ¿Cuánto tiempo podrán aguantar? El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay dueño Un chorreado Vamos a ver Un par de 20 Parece que la pelota quema La han regalado Y no queda de otra Si quiere jugar Tiene que bajar a buscar la pelota Desde la banda Puedes entrar Ha robado muy bien El valor abajo Qué buena 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 Un buen tiro de esquina siempre tiene premio Vaya el brazo de cabeza que acaba de manejar este equipo Esto continúa, Juniors, controlando el partido ¡Uf! ¡Uf! Bien, ahí quitando la pelota ¡Gome! 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 ¡Ahí era! ¡Ahí era! ¡Ahí era! ¡Ahí era! Ya. La va a cruzar Se fue la pelota A moverla desde el fondo Se fue el cuegometro Se me laqueó Se me laqueó Se me laqueó Bien, ya Buena pelota regalada Buena, buena No logra pasar bien la pelota ¿Quién te dice que este jugador no termina en gol para los Comets? ¿Qué pasa con el empate? Enorme ese arquero que es el hombre de un león Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final Tiro de esquina al centro del área Y ahí se viene el rechazo ¡Qué! Justo les ha quedado la pelota Messi Han perdido la chimbomba ¡No! 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 Y el balón sigue siendo dominio total de los Comets Señores, a veces es muy difícil ganar a pesar de que la pelota durante los 90 minutos Hay equipos que no saben qué hacer con ello Juniors avanza por la banda No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir Messi Pásalo, pásalo ¡Qué fácil lo está esperando! Bueno, el perón de la espalda, ¡ojo! Intra lo guardamento, pero sigue el juego Finalmente se ha terminado el peligro con la jugada prometida Ahí está el árbitro diciendo que es lateral ¡Fácil recuperación del balón! El tiempo agregado por el central, ¡un minuto más! ¡Ah, no piso nada! ¡Adiós! ¡Adiós, le digo el detenso! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte ¡1 a 0! Lo más preciso es el barco de la espalda Pero... La ventaja es mírica por ahí Pero no más Dijo como agua Más bien ahí Llega a pegar el creo que el Alex Vamos a quebrar ¡Eh! ¡Virginio! ¡Virginio! ¡El Virginio! ¡Virginio! ¡No, como el que puto me se me hizo bien largo ¡No, como el que puto me se me hizo bien! ¡Ah, jugar se ha dicho! ¡Nos pruebo las pilas! ¡El Juniors también quiere continuar con el camino que arrancaron en el primer tiempo! ¡Puyol! ¡Bueno... ¡Bueno! ¡Atajado bien! ¡Esa pelota! ¡Los envidiosos dirás que fue para la foto nomás! ¿Podrá hacer algo Juniors con este tiro de esquina? ¡Y bueno, con esto se acaba! ¡Bueno! ¡Esta jugada podría terminar en gol! ¡Apen! ¡Apen! y hasta acá llegaron con la posesión morris han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón nada sería mejor que un contraataque en esta situación ay bueno ay bueno abajo 15 abajo hay un pozo han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio y la pelota a marito le llegó como un peluche no puede sentir un suave deja el peluche en su casa ahí pasa la pelota Se abre camino sin problemas Pero la defensa corte ese avance Hay que reconocer que la defensa ha hecho su tarea La pelota para el Junior Tenerla en este momento es imposible Ahora las oportunidades para marcar No se sienten No quiero dar falsas esperanzas Gran atajada pero sigue con vida ¡Dio de Diego! ¡Goooooo! Vamos a ver la jugada de vuelta El bloqueo final Aprovecha que el equipo contrario es el regalo Y conecta la pizarra de dos a cero ¡Juels! 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 Van por el lateral Junior ¡Juels! ¡Juels! Juels! ¡Juels! ¡Juels! ¡Ay, qué rito, está rato! ¡Ah, qué rito! ¡Ay, qué rito! ¡Oh, Camille! ¡Se ve el zapatazo! Ha tapado muy bien esa pelota Y la gente sigue apoyando a su equipo que va dos goles abajo Y la pelota amarito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Atentos que hay chances de contraataque ¡No, no, no! Se mató antes, tenía que aguantar un poco fuera de juego ¡Ay, falta, pero la deja seguir! Aplica la ley de la ventaja No tiene que ser Este es un avance con un perfume a gol maravilloso de los cómics Y por ahora sigue con la pelota take the first ¡Pero la defensa logra cortarla no más! ¡0, 0, 0! ¡0, 0! ¡0, 0, 0! Llegó Barán, corte defensivo. Me tiran las llaves, vamos a parar de la jota. Baranjo. Buena. Ahí va el disparo, el arco. Bien salvado el balón. Tiro de esquina justo al corazón del área. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Messi, que más se aplaura. Ahí recupera la pelota en su área. Más se aplaura. Buena, buena. Reconocimiento del territorio que le corresponde para ir a buscar esa pelota. Ahí se va a venir el cintro. Se viene el rebote. Espectacular. Barri de su contacto con la pelota en el aire. En 10 minutos se termina todo. Cuidado con él, que puede ser. Salió el arquivo a cortar ese cintro. Hay espacio suficiente para avanzar. Hay muy poca gente atrás. Hay que jugar con fuego, atentos. Ahí se viene el tiro de esquina. Lejos se va la pelota. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora seca de manos. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se está haciendo? Es que siento que les faltó Y no No sé si era mucho Era mucho en mi vida Ay, ¿de qué? ¿Tú? Tienes que hacerle Limpia cosa ¿Juan? 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 Si, pero una canchilla no me dejaba, tira Pero, no Hola a todos Muy buenas noches Y muy buena noche además Buen tiempo el que nos acompaña Con cielo despejado para ese partidazo Soy Fernando Palomo al lado Como siempre en cada uno de estos partidos Del matador Marito Quimpes será un lindo partido, ojalá para el recuerdo la verdad que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos ojalá que nos den un buen espectáculo se anima y le va a dar de nuevo una muy buena atrapada de esta arquera cerca arquerazo y hasta acá llega la acción un maravilloso bloqueo y ahí está, tiene la 8 otra vez si lo clavan lo ganan ahí lo quieren y luego dicen que el hombre no puede volar ¿cómo no van a ganar partidos arqueros? claro que sí, son tan importantes como el goleador aleja la pelota de su portería Puyol esta jugada puede tener buenos resultados para el Juniors tiene opción de pase en el disparo que curioso esta jugada la vamos a ver después del partido otra vez, importantísimo hay bandera levantada muy defensiva para que no te agarren más juniors avanza por la banda supera su marcador tremendo el bloqueo sigue, sigue dice el árbitro está bien con el librito en la mano la pelota que se escapa por el costado hay saque de mano Puyol ojo con este pase y ahora pelota que se va a desviar la baña si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo el disparo que se abre sin peligro alguno pierde el balón McDonald ha llegado muy bien a quedarse con la pelota ahí van las pelotas en el área quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque por ahí se escapa y puede ser parece que he confundido los colores de la camiseta que es falta es carísimo pero hay que amonestar ahí está el disparo le pegó bien pero no tiene espacio libre al centro ha llegado muy fácil ese balón este contragol iba sobre el barco no es uno de los mejores jugadores que hayamos visto no pero un gol es un gol y es que seguimos en el partido 1 a 0 ahí está el tiro ha llegado bien a bloquearlo balón interceptado en la jugada siempre para adelante mire juniors ahí están atajando ambicioso el traslado para meterse en la venta líneas y está y la pizarra por ahora 1 a 1 esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego un gol morris que bien parado que estaba para cortar vieron la cara de la pelota cuando la regalaron gran presión en el ataque ojo bueno me explicas a donde le quisiste pegar sin digo explica porque no se entiende que alguien le pegue tan feo clara intercepción la que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta un tiro y en qué momento este arquero sumoso va la pelota desde el córner a la olla hay una recuperación en zona de peligro fuera esa si tiene el centro es así como llegamos al final de los primeros 45 el partido está empatado a uno enorme el trabajo de los que están en la cancha se han desempeñado de manera formidable cada uno responde y 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 ¿Qué es eso? Y ahora que quiere meterse por la banda Buena pelota le era chica Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Atentos que ahí nomás cae la pelota Y han conseguido alejar El peligro era buena Sin problemas para llegar a esa pelota Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro Saque de banda Lo harán largo Se arma un barullo en el área Es buena esta recuperación Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido Arkega? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Deciden jugar en corto el córner Esa pelota es buena, cuidado McDonald's Los invito a que se levanten A que aplaudan a este equipo Cómo mueve el balón por toda la cancha Es un baile Qué buen pase ha metido Le queda todavía media hora el compromiso Este puede ser el de la ventaja ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho ¡Gol! Vamos a ver otra vez este balón Que me he quedado en la oportunidad para Empezar la película Dando otros resultados Hubiera sido catastrófico Porque estaba muy cerquital Fácil recuperación del balón Ahí van los pelotas en el área Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Ha interceptado bien este jugador Solo 20 minutos le están quedando este partido Interceptando el pase Ahí tiene el empate Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor es la tranquilidad Y lo que menos tuvo es eso Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Parecía que dejaba seguir la jugada Pero pita la falta Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Es como si nunca hubiesen jugado junto ¿Qué está pasando? Hermosa barrida Va a alcanzar esa pelota Esta jugada puede terminar en gol ¡Qué gran entrada! Pero esto sigue ¡Atento, Galaria! Ahí va avanzando con la pelota Muy cerca ¡Aplausos para el keeper! Trevello lo que ha hecho el arquero ¡Córner que juega en corto! ¡Amanza por el lateral! ¡Escar que no se ha hecho su tarea! Y Papárez Hernández Que ahora se despierta el público Para apoyar a su equipo Y buscar la igualdad Dirán que jugaron al forfarista Esa cosa es muy divertida Para los delanteros Que tienen que bajar los delanterones Una pelota regalada ¡No se despierta! Y mira una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Yo no sé A mí que me lo muestren otra vez Pero fuera de juego no sé Apenas es un gol de diferencia Y quedan cinco en el reloj Se viene bien la defensa Tratando el ataque De falta seguro Ahora sacará la tarjeta amarilla ¡Qué buena pelota! ¡Se viene el cabezazo! ¡El balón que ha pasado cerca del poder! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Está bien! ¡Parece buena! ¡Y está! ¡Se lo lleva! ¡Ya no chulo! ¡Como si no fuera suficiente! Y dejan todavía más claro Su superioridad Y por ahora el marcador 3 a 1 ¡Esa pelota ha salido en lateral! ¡Excelente como tapa! Va a tirar el cinto ¡Qué más peligro! Le están sumando dos minutos de agregado ¡Baila! 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 Pasé largo Demasiado largo Cerró los otros Se le pegó para afuera ¡Se viene el dispara! ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada de la quiero hay que mirarla muchas veces así es como termina el olvido le damos próximo el lado del pelotón los pesos los pecos los pecos juniors qué tal todo buen día buenas tardes bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable por eso es el partido de la fecha les saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo hoy tenemos fútbol de gran calidad en esta oportunidad es el juniors contra Peter Pan la verdad que hacía rato que estaban siguiendo a todos los equipos y por fin los puedo ver se la juegan todo en 90 minutos pelota que va pasada aleja la pelota de su portería bien, bloqueado eso recupera el balón algo pueden hacer le ha caído bastante mal el error ese disparo en algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos cuidado que puede terminar en gol una pelota para la bolsa del arquero qué gran trabajo está haciendo ahí tiene la pelota y en campo contrario se equivoca mal entrega ahí está y puede ser esta jugada puede tener buenos resultados para el juniors llegando el balón en área pero el portero logra frustrar bien esa jugada justo les ha quedado la pelota bien ahí ese pase filtrado Martínez tiene ganas de pegarle bien tapado ahí lo lamento señores pero este equipo que tenía muchas pretensiones con esta defensa no va a ningún lado siempre para adelante ver el juniors ahí están atacando atento que en el pase bueno ahí va el frentazo el otro espectacular el frentazo Fernando pero qué poquito le faltó esa pelota para el tránsito bueno me voy Thompson ahí le llega el apoyo González es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol ha estado muy bien la defensa Martínez se fue por centímetros arriba del orquiro se lo merecía Fernando pero no tuvo suerte valor interceptado no ha completado la jugada puede hacerlo han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo se ha metido bien en el pase y recupera posición y miralo como se va al arco rival buen robo de valor y se quedó con la pelota un equipo que recupera es un equipo que está bien parado atento zapatazo mira Marietta y lo que le tiraron un peluche una pelota regalada buena pelota buena pelota goooool es el primero de lo que esperamos sean varios en el partido y es que seguimos con el partido uno a ciro señoras y señores termina el ataque ahora ya tiene la pelota y que hacen con ella tiran al centro cerca del córner van a jugar el fútbol con las manos ah bueno hasta con la mano están regalando el balón hoy sigue ganando terreno con la pelota maravillosa extensión del arquero y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo González que manera de perder el balón muy gol ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella que bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como las de este equipo que viene a apretar aún cuando no juega en casa lo que pasa es que es un equipo el de casa que sale bien jugando la pelota de atrás por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión y llegó a la pelota y le costó mucho esa pelota es buena impresionante como llegó a picar el balón y por ahora el marcador estamos a cero buenísima un gol para que crezca así está la cosa señoras y señores 2 a 1 y la pelota aquí le queda tienen la bocha y se van volando acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón bien filtrado el pase por ahí Martínez para el tiro movidito el marcador se termina el primer tiempo 2 a 1 el partido mario muy poco en lo que se ya se da monta marindín guau guau ¡Suscríbete al canal! Tiempo partido movido con Juniors perdiendo Muy bien cortado el juego Ahora y ahora que hacen Ya tienen la pelota que no quema Alcanzar esa pelota esta jugada puede terminar en gol González Martínez Mira esa bombeta que ha mandado Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Posibilidad de la contra ojo Perdieron la pelota Y se terminó la contra Este pase tiene potencial Bien hecho en esa pero la pelota sigue viva Recupero que el balón algo pueden hacer Ha llegado limpio la pelota Magistrón Por ella Arquero la verdad Que vale la pena haber pagado la entrada Es duro que pelean por el balón Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo El Juniors avanza y eso siempre es bueno Pedazo de centro que mandó Llegó a la bocha al área y la rechazan Androde Y ese balón que sigue con vida Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Ahí pasa la pelota Lo hace bien recuperando la pelota Balón dominado por el conjunto del Peter Pan Avanzan solo sin campanilla Alejando la pelota Ojo con este pase y ahora ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Ojo que este tiene potencial Un balón que recorre de un lado a otro Sin nervios buscando el lugar ideal para empatarlo Me imagino nada más que Juniors aprovechará este córner Y la pelota amarito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Es bueno el intento no se le va Martínez Juana mira como regala la pelotita Una entrada fantástica que termina en córner Güey güey Va la pelota desde el córner a la olla Y ahí se viene el rechazo Qué buena pelota metido Excelente como tapa Ahí tiene oportunidad para centrar al área Ahí va el piso En 20 minutos se termina todo Cuidado con el que puede ser Quedó en la madera Otra vez, otra vez Otra vez Era ahí en la recuperación Entusiasmadísimo va el arco rival El zapatazo arriba Y sí, a veces la potencia es importante Pero la precisión es mejor Quedan 15 minutos en este partido No vayan a lamentar esta pérdida de pelota en el Juniors González En el área pasa de todo Vamos a ver cómo viene esa pelota Buena posibilidad para una contra ahora Y ahí va para atrás Con su perra madre Bueno, mames A presionar mis valientes Dice el técnico visitante Marito Uy, uy, uy Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico Avanza con la pelota dominada el Peter Pan Y de ahí le pega A sentarse que acá no hay festejo de gol alguno Hay guardameta Siguen abajo Fernando Pero las posibilidades del empate Están ahí Lleve el córner al centro del área La bolita Esa pelota que lleva de vida Buena Fijate Fernando López El jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Han aguantado hasta ahora Podrán aguantar esa mínima diferencia En los cinco minutos que quedan Qué buen centro Llegó a poner fin al juego Maravilloso como lo tapa Ha cortado una jugada peligrosa Se vino ¡Oh, qué gole eso! ¡Gole! ¿Y por qué se agachó este vuelto? ¡Qué manera de jugarle! ¡Qué manera maravillosa! Y por ahora el marcador 3 a 1 Habrá un minuto de tiempo agregado Ahí está de nuevo Quedándose con la pelota Quedándose con la pelota Se me va a dar La pelota Se me enge Otra Se queda con el palón De nuevo En su propia área Hasta que llegamos ¡Hasta que llegamos! ¡Gracias! Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo ¿Qué yere? ¡Suscríbete al canal! 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 Excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival Por la punta ataca Peter Pana Pero no va a valer señoras y señores estaba en posición adelantada Queda durado Es que me dije que tú como que no me estás mamando Es que la pelota casi llega a la recepción vamos a la lateral Perdido la pelota Peter Pana Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo Sin problemas para llegar a esa pelota Puyol Va a mandar el pase cruzado seguramente Otra pérdida de balón Limpio, limpio, limpio Para robar el balón Un maravilloso bloqueo Señores es increíble el dominio del Peter Pana de la pelota La verdad que yo no me explico eh Que lindo como tiene la pelota Y encima no sabe que se sale por ti Pepito Interceptando el pase Canales Bien ahí con el esfuerzo sigue el juego Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ojo que se puede venir la contra Sí, está siguiendo a los dos compas Dos contra dos, tres contra dos Quiero que lo sirve Muy bien cortado el juego ahora Y ahora que hacen ya tiene la pelota que no tiene No, está en tomando No, 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 no ¡Grompo se puede ser! ¡Qué buena! Ha estado gigantesco barra sin cometer faltas según el árbitro Se mueve Junior por el costado ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Buenísimo! 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 ¡Qué alegría en el equipo! Que quedan dos arriba ¡Buen partido! Bueno, fue un contraataque para ver Una y otra vez, eh Y a veces combina la fuerza Y a veces combina la habilidad Este eligió lo primero La fuerza le dio con alma y vida Y la clavó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bonitos! ¡Bonitos! ¡Vamos al computazo! ¡A jugar, se ha dicho! ¡Nos ponemos las pilas! El Junior también quiere continuar con el camino que arrancaron en el primer tiempo. ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! ¡Gánan los del fondo! ¡Ojo! ¡Ahí pasa la pelota! ¡Valió la pena el esfuerzo y sigue el juego! ¡Puede haber peligro! ¡Parecía bueno hasta que quedó en la defensa! ¡Un ofocito! ¡Uf! ¡Bien! Interceptan bien la pelota. ¡Y le pega con un tubo! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se metió bien en la línea de pase! ¡A presionar mis valientes! Dice el técnico visitante Marito. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico, eh! ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! ¡No! ¡Como el Banando! ¡Nilo metió ese pase! ¡Él! El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha se viene el córner y hasta acá llegamos con esta acción ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le queda todavía media hora el compromiso Ahí tiene la pelota, Tadita, puede ser una buena Y ahora tienen la posición, ¿qué van a hacer desde acá? ¡Uhhh! Tiro de esquina al centro del área Y bueno, con esto se acaba ¡Puyol! ¡Puyol! Deja la marca atrás ¡Maravilloso como lo tapa! ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Y le gana el gol! ¡Puyol! ¡Y va a probar! ¡Esta pelota ha caído directo a las manos de la guardameta! Jó糖! ¡Tiro olooooh! ¡Tiro olooooh! ¡Tiro olooooh! ¡Buen pase! ¡A striudan ahí! ¡A striudan ahí! Acá no ha pasado nada Tome el zapatazo Atajada maravillosa Señores, esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Y si desde ahí lo clava Si lo clava desde ahí Fíjale a la huevo a la áfrica Fíjale a la filista A la filista A la filista Ha tapado la penalti en la línea Va a ser Siempre Va a ser el huevo Mayron No, 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 no Sí, sí, abajo Qué bueno es ver Equipos visitantes con propuestas Así como las de este equipo que viene a apretar Aún cuando no juega en casa Lo que pasa es que es un equipo El de casa Que sale bien jugando Por eso creo que El técnico visitante Ha mandado la presión Ahí está en el centro Se corta hasta ir a más la jugada Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Muy buen pase entre líneas Gran visión Tapa bien el centro Esto termina el gol No, no, no Se viene un momento importante para el partido Para decidir si saca tarjeta o no Cómo no va a pasar pues Cómo no va a pasar No, 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 no No, no, no No, no, no Córdova Yo creo que lo cerraba Más cuidado es que Verdad Se acercarán al rival ¡Gol! 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 Queda poco tiempo Pero están checando la distancia El tiempo No es demasiado Pero El gol Del empate puede llegar El partido por ahora Dos a uno Ahí está Ahí está Se me está cuento Ahí parte La pelota Y quisieron Como al final lo pudieron Ahí se quedan con la pelota Ya ven el reloj Saben que cinco minutos Le quedan a este compromiso A ver si pueden igualarlo Pelota desviada Se viene el tiro de esquina Deciden jugar así El tiro de esquina Valor interceptado Han completado la jugada Se viene el saque de manos No Le ha quedado muy bien La pelota Ahí la tira de nuevo Ahí arriba Sin entrar Sin entrar En locura Debe darse prisa De momento Lo están haciendo bien Buscan el empate Jugando al límite En esta Atentos Que ya estamos En el gol Sin problemas Para llegar a esa pelota Y no Sin problema Le están sumando Dos minutos De agregado Y vale Con el arco abierto Sin nadie Que resguardarle Un gol Extremadamente fácil Que resguardarle Que resguardarle Que resguardarle Que resguardarle Bueno señores Que se puede esperar Cuando se escapa Uno solo Con la pelota Y no le queda más Que larga La solución Es fácil Ganó Maril Aguantenme un poquito No compas Uno de los equipos preferidos Por la hinchada En una instancia Ya avanzada En una temporada Y si este equipo Lo habíamos visto Bien Durante la temporada Esta victoria Le da Un empujoncito Así para estar Y ando por el título Un empujoncito Ganó mil Ganó mil Ganó mil No es que hay ahora Desde el nivel No mames 42 mil Y 935 Para subir ¿Para ir a todos? Yo sí Yo también 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 Un puntito Entre esos Patrullos Con más ¿Qué? Preferido Preferido Vamos y vamos Con más Eso es como Ah pues Está jugando mal Los pitch Jefe no hay nada adelante ¿a qué horas a las 12 o a las 3? a las 3 ese pinche partido de 11 de 10 que dar no sé qué pedo no yo le voy a ir traen al pinche Jorge Vardes y Arul ¿no? al Wilson ya se ve viejo tirando muy lento puede venir de alguna lesión o algo ¿no? ahhh ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le pasó a Don Huevo? ¿Qué le pasó a Don Huevo? De repente ya le fue el internet Nos echamos el último, creo ¿Lo ganamos o no? Bueno, perdimos, ya no me acuerdo ¿Por qué el último? ¿Empatamos? ¿Empatamos? ¿Qué le pasó a Don Huevo? Ahí está, Maldí El Atlético Moreno Está, Maldí Esos, esos güeyes ¿Cómo vienen en el equipo? Ah, ya son de tercera Ganaron Y ya son de la mayoría No, 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 no. No sé, no sé, no, 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 no. ¿Dónde están? 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 Gracias. 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 los chifrancingos son de fifa boy estoy con base y ya está voy y y y y y cuáles eran un chingo los y ya ya andamos ya y ayer estuvo chido la neta porque les empatamos estuvo chido porque íbamos gol y gol gol y gol 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 los pantojitas pantojitas del diablo ya estoy huevito si quieres ya darle darte pantojitas yo creo que yo creo que ya van a ser de segunda con esto es que estamos viendo eso si si jugamos ayer con ellos con el atlético no 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 escucháis. No escucháis. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo. Y este equipo quiere ascender hoy aún y cuando falten partidos por disputarse en el torneo. Y será un partido, imagino Mario, para poner a grabar. Bueno señores, hoy no es la última oportunidad para que el equipo consiga el ascenso. Pero con un puntito se acercarían mucho a él. Así que me parece que el técnico habrá ya repasado perfectamente la jugada para que sus jugadores consigan el objetivo. ¡Le pega fuerte! Ha llegado bien a bloquearlo. Bueno, mirá cómo regala la pelotita. ¡Sí! ¡Sí! ¡Felic! ¡Felic! ¡Qué bueno! ¡Felic! ¡Felic! ¡Qué bueno! ¡Felic! ¡Felic! ¡Sube una nueva atrapada más en las estadísticas! ¡Córner al corazón del área! ¡Y hasta acá llegamos a la sección! Esta mincha para el que se me había mandado. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. ¡Felic! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felic! Ha levantado bien esta pelota. Acá puede pasar algo. ¡Está solo! ¡Está solo frente al arco! ¡Interviene bien! ¡Pero la pelota sigue el juego! ¡Tapó bien la depensa! ¡Tres! ¡Bien! ¡Tres! ¡Bien! ¡Aprenda en Jazz 맞 pénz. ¡Bien! yo no sé la verdad si van a tener otra oportunidad como la que se han perdido es impresionante podían haber abierto ya el marcador tiene espacio libre al centro atento que puede perder la pelota señoras y señores termina el ataque no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival mira cómo cambian las cosas con este gol hoy no se acaban las oportunidades para ascender pero era un gran momento para que el ascenso se hubiera garantizado se metió bien en la línea del pase pasó ser que no pudo ser Es una pena Fernando porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado El Juniors avanza y eso siempre es bueno Ha dejado pasar una buena ahí Y todo es ganancia para la alquera, ¿eh? Recupera la pelota y el equipo no pasa menos Cambia la posesión de la pelota Branco Va moviendo la pelota, esperando el espacio Esto puede terminar en gol Excelente como tapa Bien, bien Rasmussen Hacen bien sacándola del peligro Bien, bien Qué espantoso esa barrida, a este le van a sacar tarjeta Ahí está, bien sacada la tarjeta Qué bien parado que estaba para cortar Parecía bueno hasta que quedó en la defensa Esta jugada puede tener buenos resultados para el Juniors Fácil, se quitó la marca Esa pelota es buena, cuidado El cabezazo no puede ser seguido por poco Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere Bien Bien Pásalo, pásalo, pásalo A continuación el lateral Ha llegado bien a bloquearlo Jugada desperdiciada, rechaza la pelota Tiene oportunidad de cruzarla No vayan a lamentar esta pérdida de pelota en el Junior Buena posibilidad para una corta ahora Pásalo, pásalo, pásalo Un momento Se viene el saque de manos Venga, venga ahí Y ahora tienen la posesión, ¿qué van a hacer desde acá? No, 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 no Venga, venga, venga Madre Bien, güero, bien, güero Bueno, por otra Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso Va a reponer la pelota desde el costado Apenas 1 a 0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte Se había derramado mucha tinta, Mario, para resaltar la diferencia entre uno y otro Pero el fútbol hay que jugarlo en la cancha Sí, no solamente con la camiseta se ganan los partidos Sino también con goles Y esto es lo que ha hecho el equipo más chico a priori Venga, compártelo, compártelo Venga, venga, venga Más precisado Más precisado Venga, 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 venga Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Enrique. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Este es un buen pase. El pase aquí va bueno y termina como esto en posición adelantada. Enrique, qué manera de regalar la pelota. Ojo con este pase y ahora. Ahí se prepara el contraataca y opciones. Brillante cambio de juego. Va a tirar el cinto y lleva peligro. Ha estado sensacional el arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Lejos se va la pelota. Entra bien y se escapa la pelota para sacar de manos. Corta bien esa pelota. Ay, Dios mío. Interceptando el pase. Nadie logra llegar esa pelota. Esa pelota se va por el costado y lateral. Quiso dejar seguir pero termina pitando la falta anterior. Advertencia nada más, se me va a hablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. Berg. Calvary. Calvary. Morris. Aquí hay uno. Qué bien, qué entrada, qué excelente jugada. Se puede venir la contra, ojo. Han recuperado la proteína y el suelo de ataque. Y llegó la pelota y no le costó mucho. Se van a la contra. Franco. A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada. Puyol. Rompó, si puede ser. Sin compasión es con la pelota. Abre la barra. Hermosa barrida. Sin problema para llegar a esa pelota. ¿Se le dio cuando venimos a sacar la diferencia? ¿Ves? Pi es. Con la pelota. Con la pelota. Pueden terminar en gol. Pi. 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 Bueno. Buenísimo. Buenísimo. The Shoah. este gol Fernando podría ser histórico para este club bueno señores acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial y fíjate que ahí Fernando tenemos el final de esta jugada cabezazo impresionante y la pizarra por ahora 1 a 1 pone fin al peligro si, si, otra vez, otra vez y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad ya entramos en el ultimo cuarto de hora de partido tíralo al centro y hasta acá llegó Gran corte defensivo en la bagueta entonces que sirvió maravillosa acción defensiva vamos tripas vamos tripas que se ve el contraataque siguen con la posición de la pelota perdieron la pelota y se termina la contra habrá que recordar que posibilidad de ascenso para este equipo la ansiedad me parece que nos va a matar a todos miran el reloj a cada momento de momento las posibilidades de ascenso están vamos a pensar en el partido bien ya vamos por los 37 del segundo tiempo bien 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 aquí la tiene puede ser la última jugada para ganar el partido si la meten ahora no habrá tiempo para la reacción que pinche que pinche y así pueden consolidar su lugar en el ascenso y ya están armadas las valejas porque nadie, nadie les puede quitar este lugar bueno 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 así está la cosa señoras y señores 2 a 1 excelente pase filtrado ah no se tomó la cabeza este pobre retenso mira ha recuperado ya la pelota para su equipo bien bien esta jugada puede tener buenos resultados para el juniors ¡Ojo el remote! ¡Mira Roque! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera de extenderse en el aire! para aprender una pelota memorable uno de los mejores goles que verá en la campaña ¡Qué buena! ¡Qué buena! bueno vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que vi y por ahora el marcador 3 a 1 sigue ganando terreno con la pelota y la defensa neutraliza jugamos 120 segundos más de fútbol en este una pelota que no significa problema alguno para el arquero Puyol tiene ganas de tiro en el centro ¡Vamos! ¡Vamos! se fue el peligro no pudo ser se ha terminado ahora sí que pueden comenzar los pequeños consiguieron el ascenso si fernando era lo que se habían propuesto ese era el objetivo de conseguir el ascenso así que señores misión cumple ojo marito que igual se muestra temporada hay que festejar con responsabilidad bueno fernando lo que puedo decir es que tienen y 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 A todo huevito. No, no. Ég er það fík. Lá verðast kókos. Þetta er að lóða og ferða nekkar. Þetta er að vera að fatja. Þetta er að mæstu. Það fík. Það fík. Það fík. Það fík. Það fík. y no es un enorme gusto de máxima calidad los saludamos quien les habla fernando palomo y mario alberto quien pesa realizando cada una de las jugadas quedan todavía fechas por jugar en la temporada pero este equipo puede ser campeón el día de hoy y esto va a estar buenísimo mario y al final el sueño se puede hacer realidad de un ojo que la clava ay orzai pero a fina se pudo haber aguantado un poco no este es que te han aumentado el jugador ahí está de nuevo quedándose con la pelota Dios el huevo el huevo el huevo el huevo ¿sera que se viene el gol ahora? y la actividad de abajo si no la mira el gol el córner que llega al área está algo por atrás pero la pelota se va arriba pero es el mejor se plantan bien en el campo pueden abrirlo era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer se tira al piso se ensucia para recuperar la pelota esa pelota buena cuidado mira la cara de la pelota cuando la regalaron la decisión que ha tomado el árbitro tiene la pelota y cuenta con opciones corre por la banda bastante duro pero balón cargado de peligro pero la arquera predijo bien el destino de la pelota gracias 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 Y es que seguimos con el partido, no a Ciro. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ahí va a alcanzar. Ahí va a los pelotas en el área. Otra pérdida de balón. El Junior avanza y eso siempre es bueno. Va cruzando la pelota. ¡Una esa! Pero que delorza, ¿eh? Ahora que ya que agarman pichas ahí, ambos tal. Para eso lo dice a los mandones. Saque de banda, lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Esta jugada puede tener buenos resultados para el Junior. Y ahí está. Se ha despeinado el arquero con esa. Sí. La pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. La pelota. Ya han perdido la pelota. Y se la agarra y no va al centro de la mica. Sí, sí, sí. Se va a fallar a la excepción. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Todavía lo voy a poner. Va a salturar. Y saca la pelota hasta el otro costado. Maravillosa jugada. Gran bloqueo. A ver si lo empatan desde el corner. Una tajadita nomás ahí sencilla. La verdad que las estadísticas no nos engañaban, Fernando. El equipo no ha llegado demasiado al arco. Encima van perdiendo. Se ha metido bien en el pase. Recupera posición. Y esto es posición adelantada. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. No consigue robar el balón. Y será lateral. Y mayor. Ay, amigo. Le iba a barrer el perro. Interceptan bien la pelota. Ha pitado el árbitro. Parecía que dejaba correr el juego. Ahí. Clara intercepción. Un sin medio. Despeja la pelota y se jugará desde el corner. El corner que llega al área. Se fue el peligro, no pudo ser. Cuidado que pueden terminar en gol. Desde ahí no falla. Se acabó el gol. Increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido. Pero habrá que esperar la próxima. Un paro de vuelta. Le han entregado 60 segundos más al partido. Esta es una entrada salvadora. Ha ganado esta partida. Fuerte despeje para alejarla. Apenas 1 a 0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Pario, nos vamos al descanso. Pocas cosas que se pueden agregar. Lo único que decide, Fernando, que esperemos que mejore en este segundo tiempo. La del azul era el porterío. No, 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 no. comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas un poco esta pelota puede terminar en algo peligroso son tan importantes como el goleador tsunami de oportunidades en el área acá no ha pasado nada y míralo cómo se va el arco rival ahí tiene una buena oportunidad de contra sin problemas el balón por el artiro el fracaso todo todo es lo que acaba de pasar con este pase abajo muy bien qué increíble lo que ha hecho qué lindo cuando nadie se lo esperaba un balón que viene por ahí perdido este jugador que se resuelve pero perfectamente mete una volea impresionante y la clavo ahí están colocando la pelotita para cobrar el córner va la pelota desde el córner a la olla llegó a poner fin al juego y le pega gran tapado del arquero ¿has visto eso Fernando? y en que momento se ve este arquero sumó tiro de esquina al centro del área oportuna intervención levantando el balón atento a que se mire a la contra ay Orsoy pero a pena se pudo haber aguantado un poco ¿no? que elegante para quedarse con el balón ya que más 30 minutos le queda en el partido busca la pelota pasada oportunidad desperdiciada abrazoque desde el fondo balón de Ackborn Lahore ahí está de nuevo quedándose con la pelota muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta buena eh voy a entrar en el esfuerzo y sigue el juego puede haber peligro se acaba de armar la escapada contra el arco rival y dale y dale conseguir con la contra y sigue no 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 está en buena posición para mandar pase cruzado excelente como tapa el árbitro que pinta que hay falta se viene la pelota parada va moviendo la pelota esperando el espacio ese centro que valaria ha cortado una jugada peligrosa y la pelota que es una clara jugada así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Ha conseguido muy bien Ese balón Ahí está Guarda con el envío Estupenda la acción para quedarse con el balón La romper Justo les ha quedado la pelota Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Le ha quedado muy bien la pelota Ahí la tiene de nuevo Está terminado No, no, no La oí La oí El centro Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego Que bien aplica la ley de la ventaja Puste el segundo poste Y quisieron, pero al final no pudieron Todo está a favor El viento sopla para La embarcación navegue directo Al puerto de la Copa Han hecho tan bien Durante toda la temporada este equipo Las cosas que realmente Las condiciones de festejar Están todas dadas La tribuna ya empezó a festejar Y han perdido la pelota Bien, bien, bien Ojo, que pueden hacer mucho En cinco minutos Todavía lo pueden empatar Interceptando el pase Se puede generar la jugada Que empate el partido Maravilloso el centro Gol No Esto puede significar mucho El equipo Uno ha perdido el título Piro Piro Ojo con el rival Este gol Fíjate Fernando Que yo no sé si se están Dando cuenta De lo más que están jugando Después se puede llegar a arrepentir Si cometen más errores En la pizarra La evidencia de este festival De goles Dos a dos El árbitro central Adiciona dos minutos más No está quedando nada de tiempo Pero pueden conseguir aún el triunfo Pero el gran trabajo defensivo Corta todo el ataque Adiós, adiós Se terminó el partido Esto finaliza el empate ¿Qué podemos decir? Dijo que todo lo que tenían que dar Pero se les escapa el triunfo En el último tramo del partido Una desgracia Pero hasta que no se termine el partido Hay que seguir en la lucha Para seguir ganándolo No, ya Gracias Próximo, ok Próximo, ok Próximo, ok Próximo, ok Próximo Próximo, ok Próximo, ok Próximo, ok Próximo, ok Ya, ya. ¿Nos huecos o algo así? ¿Nos huecos? Sí, a ver si me puedo poner el bar. Buenas noches a todos. Allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del matador Kempes. Sin duda alguna, una jornada que produce muchísimo entusiasmo en el público. El primer partido de la temporada, hoy se inaugura todo para este equipo. En esta oportunidad es el Juniors contra Black Cats. Señores, olvidémonos de la temporada anterior. Ganaron todo, subieron de división, agarraron el título, pero hoy empieza una nueva etapa. Vamos a ver si el equipo está preparado para esta nueva confrontación. Manos dos, manos dos, manos dos, manos dos, manos dos. Esa es posición adelantada. Esa es posición adelantada. Sosa quiere lastimar en este ataque a los Black Cats. Oportuno en la recuperación de la pelota. Bien filtrado el pase para ahí. Le han marcado posición adelantada. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí va en el segundo palo. Maravilloso como lo tapa. Asfixiante, presiona en su terreno. Llegando, llegando. Ah, no llegué, no llegué. Sigue sin parar, gana terreno. Excelente robo de pelota, ya la tienen. Bien pasado este valor, acá hay peligro. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Uf. Buena pelota entre líneas, hay chance. Podría haber sido buena jugada, pero es bueno de juego. Bebé. ¿Canales? Se le fue el balón al Junior, se lo perdieron. Hernández Arañando terreno a cada paso Se vienen los Blancats Pronto paro del arquero ¿Habiste ahí los Rolando? ¿Y en qué momento este arquero? El córner lo juega en el corto Es mucho mejor conceder un tiro De Kira que un gol Ha estado muy bien la defensa Deciden jugar en corto el córner Ahí se le ve tocado Quizás tendría que pedir el cambio A ver Al ataque sale Juniors Por la banda Pero la defensa logra frenar El peligro Esa pelota es buena, cuidado Igualados en el marcador Por ahora están buscando ese espacio que se abra Fácil recuperación del balón Ojo que se viene el Blancats Ahí recuperan la pelota en su área Las defensas se les están adelantando Adelantando bien Lateral Ahí está el delantero que tiene que bajar Para buscar la pelota Continúa con el esférico Sosa Y ahí están moviendo la pelota Tocando para jugar Lo haría bastante bien pero se la cortaron Otra pérdida de balón Ojo con este pase y ahora Llegando el balón al área Hacen bien sacándola del peligro No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora Buen pase atento por acá puede haber peligro Una jugada de ataque interrumpida Ahí se viene la transición a toda velocidad Y dale y dale conseguir con la contra y siguen A ver que hace ahora con la que tiene Puejeje 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 Desde el inicio de manera formidable Un gol maravilloso Puejeje Ojo con el balón más jorecito El más jorecito que se está Dice Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal Parando otro resultado Que hubiera sido catastrófico Por la O porque estaba muy satisitado Buen sauce en la cancha hay un solo equipo los blancas los dueños de la pelota yo no sé por qué no comparte un poquito la pelota con el contrario así por lo menos aquello se desgasta y este equipo puede dar vueltas de resultados cuidado con esto y puede ser asegura ver el valor y continúan no vayan a lamentar esta pérdida de pelota en el juniors buena posibilidad para una contra ahora y el técnico conecta defensa hoy se llevan una bolsa de gole a su casa canales se ha parado muy bien para cortar ese balón sosa calentamos la garganta empezamos a gritar a ver qué pasa y han conseguido alejar el peligro de la buena hay falta pero el árbitro dice adelante y continúe este árbitro no se adelanta a tomar decisiones cerró los ojos y le pegó para afuera le ha caído bastante mal errar ese disparo en algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más suben una nueva atrapada más en las estadísticas deciden jugar en corte el córner pelota al palo rechaza el balón el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte uno a cero no pretenden encontrar de moletio de moletio de moletio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Romero Han perdido la chimbomba Este pase tiene potencial Pero se va a poner Pero termino escapándose Yo creo que era la única forma De que esa pilota podría entrar Y le tenía que pegar de esa manera Pero bueno, se le fue a fuera Ahí se queda muy bien con el balón esta jugadora Te digo una cosita Y con un poco de presión lo antaja bien ¿Me da bien? Romero Ha cortado muy bien Y tiene la chimbomba de nuevo Por ahí no la puede perder Ahí no la puede perder Ha tapado Pero hay peligro aún ¿Cómo puedo haber hecho eso? Si yo veía la pelota adentro Hay trabajo de la defensa Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón El Juniors avanza Y eso siempre es bueno Pero el gran trabajo defensivo Corta todo el ataque Una rota Qué buena defensa Aplausos Ha cortado Una jugada peligrosa Aquí está chingando 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 Fácil Se quitó la marca Estupenda la acción Para quedarse con el balón El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera parte ¿Cómo va a hacer? El maestro Orega lo corres Quítete bien ¿Cómo va a hacer? Ha llegado el final De la primera parte Mario Hay una sensación clara Que quien lo gane Banco ciudadano Banco ¿Alguna selva? ¿Bancock? ¿De Bangkok? ¿Pilitas, pilitas? ¿Debe ser de alguna selva? ¿De el bachapanica? ¿O a qué? ¿De el bachapanica? ¿De Bangkok? ¿O el de Bangkok? ¿O el Tziparovsky? ¿O el duro es tu? No sé qué Tengo picas Uno cero vamos Otro posapo ¿Ve? ¿Y se fue con Jolas también? ¿No sabe por qué? Se viene ya el arranque Del segundo tiempo del partido Ojalá Fernando Que este segundo tiempo Sea muy parecido al primero y se abrió para cruzarla el centro pone fin al peligro sin sobresaltos le queda el balón de nuevo se mueve juniors por el costado no consigue robar el balón y será lateral ojo que acá hay gol hace bien cortando la jugada guapiro este es el rebote para quedarse con el balón para quedarse con el balón lo bueno siempre para adelante ven el juniors ahí están atacando ese centro que va al área pero la arquera predijo bien destino de la pelota ahí te pasa ahí hay una recuperación en zona de peligro a ver si decide mandarla al área bárbaro ha sido bueno ese corte cuidado que puede terminar en gol pase bastante peligroso ha tapado muy bien esa pelota balón interceptado no han completado la jugada nada sería mejor que un contraataque en esta situación y esta contra que terminó en la nada y no queda de otra si quiere jugar tiene que bajar a buscar la pelota el grumpo sin padecer bien salvado el balón ay tiro de esquina justo al corazón del área es fácil la pelota tras ese camisazo un peluchito le tiraron le costó pero sigue rodando posición adelantada se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo que se permite quitarlo para quitarle la máquina en el post y disaparte al portador ahí llega el centro cuatro bolitas que no lo llame ya para su cumpleaños que le acabo de regalar una pelota que alegría en el equipo que quedan dos a veces un buen partido el amor está en mi vida señores estos errores garrafales son de chicos que recién están comenzando se les tiene que decir la pelota no se puede jugar por ahí porque si te la riegan a robar se convierte en gol bueno se ve que de chiquito no se lo he explicado y la pelota que se equivocaron se convierte en gol gran presión en el ataque ojo que los me cañé la falta el árbitro ya se había decidido por dejar seguir mira que grabado anoten una de las mejores intervenciones del partido arriba arriba y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido en el centro perfecto para ir a cortar esa jugada filtraron el balón la cabezeta en el centro de esta jugada señores ocasión de oro para este equipo pero el arco dijo que no Buen traslado de pelota Y yo no sé a mí Quiero que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé Llegó la voz a Lari y la rechazan Y yo delante cuento Interceptando el pase Vámonos Vámonos Ahí supera su marcador Pégale, pégale Muy buena trajada para impedir el gol Intentaron malestar el segundo, pero No fue así Ha conseguido despejar la pelota No es bueno, ni mucho menos La gran oportunidad que se pierde No se repetirá Pose bien, Pertaprensintro No Va bien, no Es que le sacó la pelota sin falta vy va Ya lo vieron 2 minutos más en el partido El frío está roto Y ahí se viene el tiro de la tercera ¡Gol! Así llegamos al final del partido Gran triunfo para el equipo aquí en su casa Como lo viste Mario Somos impanables Disparables así que el video Vamos a jugar otra vez No vamos a jugar otra vez No creo Un pegado del alma Medieron 7-6 7-9 ¿Y cuántos gols me metí? Dale pues A ver si juguemos en la semana Te avisamos Para afuera Ya no vamos a jugar 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 Los jabonetas Los jabonetas Los jabonetas Van en segunda división Llevan 3 segundos Y le faltan 3 partidos No los jabones de placa también Son puros pedidos Puros pinches Los jabones de placa también Los jabones de placa también Yo creo que se va a hacer por la estrella del club No Se llevaban 5-0-4-0 Los chilos de Argentina Los perros y ojos ¿Los que qué? ¿Los que qué? ¿Cuál? ¿Los que eran casi 11? ¿Cómo se llamaban? Llamaban Los latinos Los latinos Los olimpias ¿Olimpias? ¿Un millón de qué? No sé No sé ¿Van a ser? 223 ganados 72 Y 223 Los olimpias Están en división Tercera Acá han de perder Los abatidos A ver Los abatidos Perdieron contra los just pastores ¿Deten a Tabancano? ¿Deten a Tabancano? ¿Y en 64? ¿Pueden? ¿Y en 64? ¿Y en 64? Ya ni en su Nos denaron Nos denaron Nosotros Pero de ahí perdieron Tres partidos Ya solicito transferencia Nos vamos bien Ahorita Ahorita Otro partido más Y ya subo Los perros cojos ¿De qué eran? ¿De quinta? ¿En la que? ¿En la que? Quería los partidos Pero vamos bien ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Tené vosotros Que nos tocaron? ¿Los perros cojos? ¿Los perros cojos? Ah, los ya ¿Los campeón? ¿Están bien? ¿Tené más ¿Los perros cojos? 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 Sí, ya se olvidó, no quiero pensar que para nosotros fue más a nivel de jugador. O sea, sí, ¿por qué no se puede? Yo lo dije el otro día, güey, que fue el que puede chingar a pesar de ganas. No ganamos nada, nos retimos, güey. No sé si de ahí se haya gustado, güey. Luego, cuando me dijiste que ya no fueran los tiros de esquina también salió. No, pero cuando ya no fueran los tiros de esquina estábamos perdiendo. Sí, en inglés, yo le dije que no hay que legar jugar, ya hay que dejar jugar ya. Y es para que sigan nos estamos importando. Pero bueno, a ver qué pedo está hace. Ahí en la semana, pues, nos juntamos pues, compitas, a ver qué pedo es. A ver si quiero mañana, Walter, cuando el Black Ops se le tenga, el Warzone, The Black Ops T Snape el Warzone, The Black Ops T Mañana, la vemos el Warzone del Diablo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!